Ayuda mutua, solidaridad, equidad, justicia y libertad. El Congreso Argentino de Cooperativas se realizará en septiembre con sede en Rosario. Se apuntó mucho a la integración cooperativa como modo de que avance el movimiento cooperativo del país, tanto en lo que se refiere a las asociadas a Coninagro como las asociadas a Cooperar, la integración y la capacitación. Pero en Justiniano Pose se reunieron los cooperativistas de la región, donde la necesidad de divulgar y educar en el cooperativismo fue el tema excluyente. Creemos que capacitando y mostrando a la sociedad en su conjunto y capacitando a los jóvenes vamos a generar dirigentes que es lo que precisamos para el futuro. Bueno, aquí en esta zona es muy fuerte el cooperativismo, pero hay cooperativas importantes en todo el país. Así es, nosotros estamos integrados a nivel nacional con ACA, Asociación de Cooperativas Argentina, que tiene una fuerte presencia en Córdoba, y bueno, justamente cooperativas del movimiento, digamos, agropecuario, nucleadas en ACA, tenemos desde Río Colorado hasta la zona de Misiones. Las tres estamos agrupadas en un ente intercooperativo donde realizamos proyectos, tareas e intercambios de todo tipo. O sea que realmente estamos trabajando muy bien dentro del movimiento cooperativo en la localidad y para el desarrollo mismo de la localidad. En el 2007 empezamos con un proyecto de educación cooperativas. Estamos llegando a 4.500 chicos en la región. Comenzamos en pose y hoy estamos en presencia regional. Desarrollamos esta educación cooperativa como herramienta de cambio donde formamos y concientizamos a nuestros niños desde jardín de 4 hasta sexto grado en nuestros valores cooperativos. Gracias. 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 Gracias.